Respuestas de la ciencia. ¿Qué entendemos por autenticación? Cuando tecleamos nuestro PIN para sacar dinero en el cajero automático o nuestra contraseña para entrar a la oficina de nuestro banco por Internet o cuando enviamos nuestra declaración de la renta por Internet, estamos autenticándonos. La autenticación es una propiedad de seguridad asociada a poder demostrar que uno es quien dice que es, y la usamos cada vez más, aunque muchas veces de manera transparente. Se consigue aplicando diferentes algoritmos criptográficos, más o menos complejos, dependiendo de la operación y del nivel de seguridad buscados. Estos algoritmos se aplican mediante el software de la aplicación que usamos, permitiéndonos poder actuar de manera segura sin necesidad de tener que conocerlos. Solo tenemos que asegurarnos de mantener segura la clave del algoritmo criptográfico, por ejemplo el PIN o la contraseña. Estos algoritmos son usados también para autenticar en el mundo mucho más técnico de las redes de comunicaciones, máquinas, sensores o incluso procesos informáticos. Gabriel Díaz Urbeta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Radio 5, todo noticias.